Te puedo dar un nene con sentido. ¿Qué quieres? Una cámara. La cámara. La niña quiere su cámara. Ándale, mija. Ahí está su cámara, mija. Ándale. Para tomar fotos. Ah, que te tomen la foto. Ahí está la cámara, mija. Ándale. Te la cambio. Mira, me queda para darte un rompecabezas o te puedo dar un nene con sentido. ¿Qué quieres? Rompecabezas. El rompecabezas para la niña, por favor. Ahí está, mija. Ahí está la piedra. Rómpete la cabeza, mija, hasta que te salga sangre, mija. ¿No? Te lo cambio. Me queda para darte, nada más, una bolsa de patas de las grandes con tu lonchera. ¿Cómo te puedo regalar el nene con sentido? ¡Vamos, vamos! ¡Van allá! Este es el nene con sentido de mi casa, mija. Llévatelo a Zacapurco, mija. Ándale. Con sal de patas a Zacapurco. Ándale. ¡Ey! 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 ¡Es la señora que ha dejado! ¡La chiquilla está! ¡Ya se va a consumir con sentido! ¡Mira! ¡Mira! Mejor, dale su premio. Dale su premio. Ahí está. Y le mando un vistazo, el aplauso fuerte que ustedes le brinda. Le damos un aplauso. ¡Muy bien! ¡Hola, bebé, bebé! ¡Ey! 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 ¡No, si quieres pase, sientes acá! ¡Verdad! Mira lo que ha dejado, ¿verdad? Bueno, mija Fíjate que te puedo ganar a ti ¿Tienes hermanitos tú? Sí, tienes hermanitos Y vos, sí, tienes hermanitos Mira, te puedo dar Una bolsa de papas de las grandes Con tu lonchera Te puedo dar para que te tomes Tu refresco Cuando tengo un avioncito a control remoto A ver, dime ¿Qué es lo que quieres? Un avioncito El niño quiere el avioncito ¿El avioncito para la niña? ¿Qué pasó, mija? ¿Quién llegó anoche así? Mi papá Mira, mija Ven Mira Ya con eso ¿Te vamos a dar tu regalo? ¿Es un regalo para la niña? Mira Un demorama Y estas son las necesitas Que anunciamos en el programa ¿Qué pasó, mija? Una No